inflige daño a oponentes con un arma legendaria pues bien amigos para completar esta misión puedes completarla rápidamente en el modo de combate o refriga de equipos y por ejemplo en esta ubicación que te estoy marcando podrás encontrar rápidamente lo que es un banco de mejoras así que aquí podrás mejorar cualquier arma que tengas en el inventario hasta que la mejores a legendaria así que después de haberla mejorado ahora vamos al campo de batalla y ahora debemos hacer un total de 150 de daño con esta arma legendaria y al hacerlo de esta manera estaremos completando esta misión y recibiendo así 20 mil puntos de experiencia